El Evangelio según San Marcos El Evangelio según San Marcos Jesús les explicó El Evangelio según San Marcos A través de este Evangelio de Marcos Y esto sucede a partir de un diálogo que Jesús venía con ellos anteriormente Donde decía, vamos entrando a Jerusalén Va a ser el tiempo de que el Hijo del Hombre sea entregado a los hombres Morirá y al tercer día resucitará En este contexto es que ellos hacen esta solicitud de sentarse a la derecha o a la izquierda Y Jesús les dice que ellos no son conscientes de lo que piden Y les hace una pregunta, son capaces de ver el cáliz que yo debe ver y bautizarse como yo me bauticé Y ellos le dicen que sí Y Jesús obviamente les rectifica que sí va a ser así Pero lo de sentarse a la derecha o a la izquierda no le corresponde a Jesús concederle Y aquí es importante mirar el sentido que quiere presentar Porque es como a través de algo que se viene construyendo Algo que se viene caminando, trabajando Digamos son un grupo de discípulos que han venido caminando Han trabajado, han venido estudiando, reflexionando Han aprendido a hacer la evangelización Y obviamente que ellos esperan también una respuesta De poder también tener como sus beneficios Y entre esos beneficios fue pedir el puesto de la derecha o la izquierda Y la pelea que se arma también con nosotros diez discípulos A partir de lo que piden Santiago y Juan No es porque los otros diez discípulos entiendan lo que Jesús les quería decir Sino porque ellos también querían sentarse a la derecha o a la izquierda Pero Jesús por eso los forma y les da la indicación Los jefes los tiranizan Ustedes no deben ser así Si ustedes quieren ser los primeros O quieren conceder, digamos, ciertas posiciones Se debe ganar a través de la humildad y el servicio La humildad, reconociendo quienes somos Hijos de Dios Somos personas con dificultades Pero también con cualidades para hacer la evangelización Y el servicio en el sentido de que yo estoy para buscar Cómo ayudo a los demás a lograr esa felicidad De encontrar el reino de Dios Entonces aquí viene ese elemento tan interesante que nos plantea hoy el evangelio Porque el servicio es darnos para los demás Así como Jesús lo hizo Es darnos al otro Y ese darnos al otro no es decirlo de palabra Sino son actitudes que tienen que reflejarlo en nuestra cotidianidad Cosas tan sencillas van reflejando ese sentido del servicio Pongamos un ejemplo Que usted va pasando Bueno, en la misma oficina Y mira un papel en el suelo Pues usted no espera que venga la persona encargada del aseo Porque en ese momento no está Sino simplemente usted llega, lo recoge y lo dice en la caneca de la basura Que de pronto llegó una visita y no hay de pronto quien atienda a la persona Pues simplemente nos separa y lo atiende y le da la información que requiere El servicio es la disponibilidad que se tiene Que alguien llegó a la parroquia y tocó y de pronto en el momento No podemos darle trámite a la solicitud que hace Pero al menos le prestamos una buena atención Bueno, en este momento no podemos, pero lo vamos a hacer Necesitaríamos esto, aquello Y se hace con esa actitud O sea, es como yo a través de mis actitudes cotidianas del diario vivir Puedo reflejar ese servicio que tengo a los demás Y como hago que a través de servicio Hagamos alegrarle la vida a la otra persona Pero más que alegrarle la vida Como hacemos que esa persona descubra el camino hacia Dios Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dios les bendiga